hola amigos y amigas volvemos a hacer vídeo hace rato que no estaba haciendo estaba ocupado así que ahora volvemos a subirlo de a poco lo que yo le quiero hacer llegar hoy enseñarles veo que las casas prefabricadas que le venden en el mercado general diríamos la vivienda económica están hechas de un panel de fibrocemento y la otra que es de machimbre de media yo nunca la verdad que diseñaba de machimbre de media pero todo el mercado te venden así por más que digan económica nunca es económica general un precio muy elevado que tiene y después tiene como diríamos tirantes pequeños de una por tres de una por dos la mayoría y nada más que eso y chapa no entonces yo te lo voy a mostrar desde plano con los planos no y el presupuesto esto muy pronto yo le voy a mostrar en mano la obra si muy pronto en un par de semanas sale mil dólares una casa muy linda con una diríamos como un altillo cómodo que para vivir cinco personas más o menos cinco personas así que desde la computadora lo voy a mostrar y 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